Dos tíos apuntando para acá, vienen, ¿eh? Cerca. Te voy a dejar el motopico ahí. Lo tengo aquí delante, ¿eh? Me estoy rodeando, ¿lo pillo? Y otro más a la izquierda. Me están vaqueando. Uno aquí cerca, ¿eh? Sí, creo que ya han lanzado pepo, Jaime. Sí, sí, yo creo que venían en el rey de armas. No, bro. Estoy puseando, ¿eh? Me dan, me dan. Me han dado. Uno full de. Vale, ¿dónde lo han matado? Otro full de. Uno por abajo, ¿eh? ¿Vale? Lo remato a ese. Es cierto. Vale, de atrás. Abajo, abajo. Malísimo, todo bien. Me han luchado uno. Mi cuerpo, uno. ¿Dónde te has matado? ¿En un muro de piedra? ¿Has matado a un tío eso, no? ¿Has muerto otro? Me da, me da silencio. Tío, es de vida. Me han matado a mis tío. Tengo otro por aquí. Me ha matado una, pedo. Joder, bro. Vamos de nuevo. Yo pillo a la Envy, ¿vale? Vale, vale, vale. 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 Voy a tirar lo que le pillé a esta gente ahí en la entrada, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Va a pulsar rápido para allá. Me abro full izquierda. ¿Aquí estaba el tío? ¿Dirección marca abajo? Sí, pa... Hay un full chapa y muerto, logo. Como para el poblado pesquero. Como para el poblado pesquero. Vale, vale. Yo no sabía ni dónde me daba. No sabía ni dónde me daba. Looteo. Oh, full farmeo. Looteo otro que hay aquí arriba. Otro Huffy. ¿Me cubre? ¿Me muerto otro, Jaime? Dios, lo tenías debajo, bro. Cúbreme. Estoy contigo. Y yo mochila. Cúbreme. Cúbreme. Voy a vaquear. Aparte el full lobo de aquí, ¿eh? Es que no veo, tío. Con la cabeza. Ese es el lobo. ¿Lo looteas? Sí, también llevo cosas. ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Levántame! A un tiro la calidad doble mocha. ¡Levántame! A un tiro. No, no, no. No está piqueando. No está piqueando. Va a un tiro, bro. Vale, ya he visto el de la acá. ¿Dónde está? Aquí, adelante. Lejos o cerca. ¿Puedo lootearme? Cerca. Sí. Izquierda. Muerto uno aquí, izquierda. Otro muerto. Son nackers, pero looteándose. ¿Me han matado? No. Ahora tira para abajo, por la costa, por la costa. Vale, vale, vale. Vale. Está aquí, está aquí. Muerto, muerto, muerto. Dane ahora. Cúreme. Viene un Rashi, viene un Rashi. Dos diez. ¿Dos diez? Sí. Me curo. Tengo que lootear al full, ¿eh? ¿Muerto ese Rashi que te puseaba? Me looteo. No, hay otro en las piedras. Muerto. Me voy. Vámonos, Jaime. Bro, ¿habrá tiras pepos por aquí abajo? No sé. ¿Lleva a lanzar pepos? No. ¿Por aquí no puedes? Sí, bro. Échame curilla ahí, tío. No. Fui muy lleno, ¿eh? Grande. Tengo alguien encima. Sí. ¿Muerto el lobo? ¿Muerto? Hay que poner ya lo del mini, ¿eh? No puedo subir, Jaime. Te llevan el mini, bro. ¿Sí? Sí. Muerto, triple mocha. Vale. ¿Hay otro, no? Queda uno más, queda uno más. Sí, 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 tranqui, tranqui, lo tengo. Tranqui. Si somos el pesco, lo mato. ¿Lo veo? Está ahí. ¿Mucha? ¿Hit? ¿Hit? Muerto. 100%, ¿no? Sí, 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 sí. Está guando ahí. ¿Y lo has matado? No, 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 no. Pues casi yo he matado a otro. Hay otro más, tío. Es arriba, bro. Es la mierda, bro. Me meto a descargar. Joder. Uno viene al fondo, Jaime, equipado. No, tío. Descargo, ¿vale? ¿Cubres tú y hago un mini puerto? Venga, te coño, madera encima, ¿eh? Vale. Menos para que lo he matado, tío. Qué buena, tío. No, pero ya lo pillé yo también por el lado, ¿eh? Vale, guardado, ¿no? Sí. Está, está, está guapo. Va guapo el Wipe, ¿eh, gente? Cargo. ¿Vamos? ¿Dónde? El cargo. ¿Vamos o nos pegarán un raideo? No sé. Uf. Gente, ¿farmeamos o no la jugamos al cargo? Es que nos pueden raidear, ¿eh? Tenemos mucho. ¿Vamos al cargo? Vamos al cargo. ¿Vamos? Bueno. ¿Te quedas tú, Gabi? M casera y poco más Buah, vaya asco Vaya asco de caja, tío Vámonos ¿Qué te has puesto alante? Sí, alante Bueno, a ver, saca la torreta Bastantes compos Bueno, 200 de scrap 115 de HQ Lo que más es la torretita, tío La torretita nos va a venir bien Vamos a ir a picar Vamos a ir a farmear, que hay mucha menos Ahora pasa acá Para repararlo Vale Me meto, ¿vale? ¿Ready? ¿Aume? ¿A la grande? ¿Pero has mirado a ver si hay gente? No hay gente ¿No? Que me huele a trampa ¿Que te huele a trampa? Probablemente estén escondidos esperando tarjetas Dale Que no tenemos buzo Borde ¿Eh? Ah, vale Recógelo, recógelo Y lo voy llamando Y lo tiro Es que nos daría el pepo, bro Si tenemos suerte Buah, tío Es que me interesa mucho más que esto Es que justo hay un cuerpo detrás de la turma Estás más asustado, cabrón T4 Bueno, bienvenido Un cuerpo de SMG 17HQ Un hidro Un portátil Porta de Blancmore Basura electrónica Y... Mierda, básicamente Un pachurro viene, tú Y una barca Pues si le peto la puerta Baitea, baitea, bro Bien, nene Lo llevo un tieso al pachurro Eh, AK, 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 AK ¿Te he metido mucho a uno? ¿Quita otro? Bro, tienen AK y de todo Y la puerta atrás de chapa, bro Si los matamos, los raideo Pa' volar, Jaime Dole mocha mapega Levántame Se me ha caído la M2 pa' bajo, tío No, ha caído pa' bajo, bro Ah, vale, a ver Vale Vale ¿Vienen? Uno muerto A la mocha Ese muerto Ese muerto Creo que soy muerto, eh Pero los dos no están poseeando, bro Queda uno Muerto de AK también Muerto de otro también Los dos por el paraguas Pero se ha subido gente Se ha subido gente A la Petro ¿Puedes mirar las cámaras, por ti? Bueno, el que sí Lo llegué a matar, creo, eh Jaime, los que se subieron Pueden caer como mosquitos Los del barco, eh Ya te lo digo yo Mosquís, mosquís Bueno, en verdad han intentado rusear Pero no han podido Quiero que hay gente en base, eh Tener cuidado ¿Sí? Sí ¿Cuántos? Chocó, localiza y vamos Sí Y hay que hacer los huecos y demás Pero bueno Vamos, Jaime Ya está puesto todo Bueno Jaime, yo tanqueo, eh Uno se ha metido donde la roja Corre, pues tírale, aprovecha Y el otro está en la H El otro está en la H ¿Pues me puede dejar la grúa izquierda? Está distraído Está distraído, eh Lo mato, Jaime ¿Lo metió en la roja? Sí No, no Los dos arriba en la H Pero distraídos, eh Déjame en la grúa Uno se baja Y el otro se queda como a fecal Luteando un bot Vale Vale ¿Se han escuchado? Se han escuchado Están muy fácil Izquierda Izquierda El otro derecha El otro derecha Tore, Tore Derecha Creo que lo ha matado, eh Muerte, muerte El otro está en Wander Madre mía, Tore Qué buena info te he dado ahí, eh Te has quedado Ha muerto, ¿no? Sí, todo Bro, tienen tarjetas también Uf, cómo va este, bro Este también lleva Quiero verlo Me pillo todo lo bueno A ver, es que va el otro Uf Y dos minis, ¿no? Oye, doble tarjeta Llevan, eh Hostia Mi equipo, bro De nada, eh, Tore De nada Muy buena, Bordel Buena info, amigo mío Te he enseñado bien, eh A jugar este juego De nada, vámonos Ya da info y todo Y luego hay otro también Del norte de no sé qué De vikingos Que también está guapa Uh Ah, ya, mi colega Cómo ha trincado el EK Pues ¿Recoge todo? ¿Qué es eso? Vámonos ¿Tienes low? Lévate tu ese Lévate tu ese ¿Te va a venir el cargo, Bordel? No, no, no Que va Yo estoy colocándote bien las cosas Ese debería dejarlo arriba Y este nos lo llevamos Que ese hay que repararlo ¿Hay gente? Sí, sí, sí Vale, mejor Fue un loco Si quieres, cómetelo Dormío, ese Dormío, ese ¿Estaba aquí? Sí Si no me equivoco El otro creo que lleva casera Hola, soy Robo, Robo Te miro Y te robo Está muerto Jaime Pero a la ciudad no se ha armado ¡Ah! ¡Ah! ¡Está loco, Jaime! ¡Está aquí abajo! ¡Está loco! ¡Oh! 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 Enemigo localizado Robo, robo ¡Oh! Acostado ¡Oh! ¡Uy! Esa F1 no me ha gustado Amigo mío Danilo ¡Oh! Danilo te voy a chequear ahora mismo ¡Qué ojoso! Marca ¡No marca, no marca a tres, tío! Dos muertos Uno se ha subido, creo Pues se ha caído Se ha caído el agua Mochila ahí Flotando Uno muerto Dos mochilas flotando ¿Hay tres? ¿O...? No sé ¿Qué han matado? ¿O tres? Dos Eran dos Sí ¿O los has puesto finos, filipino? ¡Eh! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Quedaba uno! Claro, claro Tenéis mini venir Estoy de por D Vale Voy a lucharme ¿Escuchaste algo por aquí o no? Nada, se volvió por abajo Porque lo que hemos hecho es que Y se ha ido para atrás, creo Por abajo Qué guarro, tío ¿Cómo se hace? ¡Uh, bol! ¿Quieres borde? Sí Ven para mí Eh, lo tengo aquí ¿Dónde? Sí, ya soy de la solución Ya vas a enterar ¡Buee! A tu puta casa, subnormal ¡Hala! ¡Mini! Una borrada Yo le he dado una, eh Va solo Y bajo un loco, tío ¿Qué haces? Un loco o lobo Dos le dan more Y basura Una por ocho Para el borde Se ha pegado una tanda más de explosivas, ¿no? Jaime Cuatro estas de explosivas Doce, cuatro, cinco Satchel dará O pillo más Un poquito más Es que no sé Seguro que tiene un puente de garaje Vámonos a borde Porque aquí nadie pase Para estar Betán, miro Disparado, suelo ¿Me ha roto? ¡Poche de vida! ¡Métete! ¡Métete dentro! ¡Me tiro, me tiro, me tiro! ¡Me tiro! ¡Le va a estarme! ¡No mueras, borde! ¡No mueras! ¿Abajo tuya? Voy No piquéis, tío Pues se está puseando Voy a poner el otro a mí Yo me tengo que curar, eh ¡Me ha otro! Me han tirado Wander, levántame Levántame ¡Madre mía! ¡Levántame! ¡Se sube ya! A ver Me ha tirado, bro Pero como me deleteé así, tío Floria me ha matado, eh Venid rápido, venid rápido ¿La han matado? Sí ¿A los dos? Pues voy na'ke Voy na'ke Vamos, borde Terminé de romper la garaje Jaime, ¿me puedes? No me fico Ya, chiquete y me mate Vale, vale ¿Quién me luteo, eh? ¿Él o vosotros? Él Te dejo el boli, eso A ver, aquí, borde ¿Dónde? ¡Abre, eh! ¡Abre! No me puedo ir, borde, con ese tío ahí Digo, Jaime No, no, no Tío Uno muerto ¿Bueno? Si mata al otro me voy Abre este, creo, eh Se está levantando Puerto este Tengo otra puerta más Estamos una puerta, eh Creo que estamos una puerta, eh ¿Quién puchea a ellos? ¿Quién puchea a ellos? Cubre, 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 cubre ahí Cubre ahí, cubre ahí ¿Qué haces? No, no, bro Sarri, sarri, sarri Es un pachurro, un pachurro al lado No, me queda otra puerta, bro Vale, este creo que es el armario Vale, el armario abierto Que grande Limpio lista Pongo cerradura Vale Vale, voy a hacer Yo luego maté cuando traía el farmí Llevaba Ocho Ocho cal de De metal Dos azufres Y Y Y Y Y Bueno Bueno Lo que yo que Bueno Me gusta Me gusta Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui a la etapa de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron